Música Estamos aquí con Ignacio, Ignacio es el hombre de Playstation, estamos en su stand y bueno, contanos Ignacio, como es este stand, que es lo que se puede disfrutar acá Bueno, hola a todos, creo que están todos ya disfrutando de Argentina Game Show la verdad que estamos muy contentos de estar acá, tenemos un stand para disfrutar de 140 metros cuadrados donde hay competencia en FIFA 2016 para ir al torneo mundial en Francia, de la Copa Mundial de FIFA 2016 en Francia vamos a tener un desafío muy importante con NASA Casero en FIFA 2017 tenemos un torneo Street Fighter, vamos a tener un torneo también multiplayer con Uncharted 4 New Daybone que es un nuevo escenario y vamos a estar sorteando la verdad muchos premios y va a haber mucho contenido más para estar acá Bueno, muy bien, tenemos mucha alegría para disfrutar aquí en este stand y contanos un poco, ¿cómo está Playstation acá en Argentina? Mirá, la verdad que estamos en una muy buena posición, somos grandes líderes del mercado estamos muy contentos de apoyar a Argentina Game Show por segundo año Playstation Argentina está hace más de 10 años desarrollando junto a los retailers y a socios estratégicos los videojuegos en Argentina así que creo que lo único que nos queda es disfrutar que los gamers disfruten de la oferta que estamos teniendo acá, tanto Playstation como el resto de las marcas y estamos muy contentos de estar acá nuevamente Bueno, muy bien, seguimos aquí en Argentina Game Show aquí en el stand de Playstation, todos pueden vivir en estado play Estamos a dos cámaras, cámara 1, cámara 2 Bueno, antes que nada, ¿cómo es la vida del youtuber? ¿cómo es el día a día del youtuber? El día a día del youtuber es un día a día complicado voy a jugar con las dos cámaras y al que edites se va a lo loco Bueno, el día del youtuber es más o menos así Arracás a la mañana, desayunás y te pones como a practicar, a entrenar lo que después vas a terminar grabando En realidad es mentira, agarrás, grabás, editás Es bastante complicado, es mucho laburo y más si sacás más de un video por día Tenés en cuenta que un video te tarda, por ejemplo, videos de 7 minutos tal vez tenés que jugar dos horas para que te quede un material copado Bueno, ahí está más o menos lo mismo, grabás dos horas, después quedan 7 minutos pero para dejarlo en esos 7 minutos, tiene todo un tiempo de edición Después tenés el tiempo de render, que es lo que tarda la computadora en compaginar, como decía la abuela, todo el coso y después el tiempo de subida, hacer las miniaturas, lleva todo un laburo La pregunta del millón ¿Usted se guiona o improvisa? No, hay que improvisar La gracia, la gracia es, o sea, como relatar lo que pasa hacer chiste con lo que pasa, la onda es improvisar ¿Cuánto tiempo de cocina tiene el video de Juan Manuel Paradiso? ¿Cuánto tiempo estás editándote que es el laburo más jodido? Y más o menos 6 o 7 horas En realidad se graba, yo grabo de un día para el otro También estoy un poco acotado por el tema de que como saco dos videos por día como que no le puedo dedicar mucho Entonces por ahí hay uno que me gustó más, entonces le dedico más tiempo de edición para otro, por ahí me quedaron 3 horas nada más y yo sé que no me alcanza, entonces prefiero dejarlo y sacarlo otro día ¿Qué consejo le darías a un chico que dice Pará, yo quiero ser como Juan Manuel, yo quiero ser youtuber? Primero terminé el colegio Primero y principal Yo me recibí, me recibí en la secundaria me recibí en la facultad y después de eso me dediqué a esto porque me gustaba porque de a poco fui entrando, porque la vida me dio la oportunidad y me llevó para eso Pero a mí me pasa por ahí, yo tengo muchos seguidores que son nenes muy chiquitos ¿Y qué querés decir cuando seas grande? ¿Youtuber? No, está mal No tenés que ser youtuber cuando seas grande Estudiá, laburá, sé Yo, mucho de lo que yo fui haciendo como youtuber mucha de la ayuda que yo tuve en lo que soy por hoy me lo dio la experiencia laboral anterior Vos tenés que tener la capacidad y la cualidad de hablar con un gamer con un pibito que sabe lo que estás jugando y con un tipo de una empresa con el gerente de marketing de una empresa y todo eso te lo da la experiencia laboral y la escuela porque no podés hablarle como hablás en los videos o sea, no va Natalia a una empresa, a una cosa de marketing todo es como que terminen el colegio y escriban bien, por favor Bueno, ¿hacemos un partidito o algo? Lo que quieras Overwatch ¿A qué querés perder? ¿A Overwatch querés perder? Estoy aquí con Ana Ana recién llegada al país y es el vocero oficial de la marca el vocero oficial de Ubisoft Ana, bienvenida Gracias, gracias la verdad es que sí, estoy muy muy contenta nunca había visto tanta gente de verdad que esté toda bailando se quieren subir todos al escenario bailan abajo es una locura ¿Qué es lo que puede hacer la gente aquí? ¿A qué puede jugar? ¿Qué es lo que se puede probar? Pues mira la verdad es que esta vez trajimos muchísimo contenido tenemos Just Dance 2017 que es el primero que lanza en octubre entonces un mes antes de que sale el juego lo pueden probar tenemos For Honor que sale hasta febrero ya se pueden inscribir a la beta que es en enero para que los que no pudieron venir bueno, pues que lo prueben en su casa tenemos Steep que sale en diciembre Steep es un juego de deportes extremos pero en mundo abierto la verdad es que es buenísimo ganó mejor juego de deportes en E3 ganó mejor juego de deportes en Gamescom es buenísimo la verdad y lo pueden probar aquí es el demo el que tenemos tenemos un video exclusivo de Watch Dogs 2 que ya me han preguntado mucho oye, queremos saber más de Watch Dogs 2 aquí está el video que solamente se va a mostrar aquí entonces es un video en édito para que vean todo el mundo lo que se puede hacer qué se puede hackear cómo jugar, etc. vos que trabajas en esto llegas a tu casa y qué haces? a mí me encanta jugar Jotan es mi favorito me encanta Rayman por ejemplo Assassin's Creed soy un poco mala pero me fascina entonces yo la verdad es que sí juego también juego con el celular ahora es muy fácil estamos en el stand de Ipecac que está estrenando carrera de desarrollo de videojuegos nombre completo y cargo dentro de Ipecac Uriel Lucas Bertolini es mi nombre y soy coordinador de la carrera de tecnicatura de videojuegos quiero aprender a desarrollar yo quiero hacer mi videojuego yo puedo hacerlo estudiando acá? sí, exactamente eso es lo que queremos encarar principalmente hay un montón de necesidades hoy sobre mano de obra justamente de desarrollo de videojuegos y no es algo que sea común que haya algún estudio previo desde el secundario por lo tanto lo que estamos haciendo es intentando de dar una formación para los chicos que vienen sin ningún tipo de capacidad para ir desarrollándolos y a lo largo de la carrera en tres años solamente ya poder salir con una tecnicatura y las posibilidades de hacer sus videojuegos ¿cómo es un poco el formato de las clases que dan ustedes? se intenta establecer un pensamiento lógico para los chicos que generalmente eso no es algo que está muy desarrollado en un principio y bueno, poco a poco se van cambiando los lenguajes de programación se van integrando nuevas tecnologías para poder ir desarrollando una capacidad mayor para finalmente tener un arsenal de tecnologías que a uno le sirven cuando sale al mercado Estamos en Argentina Game Show en la carpa de Into The Force estamos con Gonzalo Poza que es el responsable de todo esto que vemos acá contanos un poco en qué consiste toda esta movida Bueno, Into The Force nace hace casi un año cuando terminamos un evento muy similar que realizábamos queríamos hacer algo grande, queríamos hacer algo que no se haya visto nunca en el país queríamos reunir a los fanáticos y nada, gracias a la gente de Argentina Game Show y Local Strike que nos abrieron las puertas para armar todo esto y nos dieron todo lo que necesitábamos pudimos armar la expo más importante de Star Wars hecha por fans contanos un poquitito, ¿qué es esto que tenemos atrás? tenemos una réplica de Han Solo en carbonita exactamente, tenemos uno de los pocos Han Solo en carbonita que hay en Latinoamérica hecho íntegramente en el país tenemos la suerte de ser uno de los pocos países en Sudamérica que tiene y produce sus propias armaduras sus propios trajes, sus propios props de Star Wars lo que nos permite tener un grupo realmente muy amplio de gente de todas las edades con distintos tipos de trajes muy nutridos porque tenemos trajes que por ahí no son comunes y todos hechos en el país somos casi 90 miembros en la 501 de Argentina más unos 30 y largos que tienen los chicos de la Rebel Legion así que es un atractivo muy importante que tenemos dentro de Into The Force ¿en qué consiste todo lo que están regalando? ¿están sorteando cosas que son importantísimas para los fanáticos? El plato fuerte de la noche es una armadura de Stormtrooper 1-1 hecha a medida del ganador y por último un lightsaber firmado por Mark Hamill un lightsaber de Luke Skywalker firmado por Mark Hamill estamos en el stand de Xbox y estamos con Lucas que es la voz oficial de Xbox así que Lucas nombre completo y cargo en la empresa nombre colegio Lucas Landa responsable de Xbox para Argentina y Uruguay bueno muy bien Lucas contanos un poco qué es lo que la gente puede probar en el stand de Xbox aquí en Argentina Game Show trajimos todos los últimos lanzamientos que tenemos de Xbox lo que se acaban de lanzar y lo que está por venir juegos que todavía ni salieron al mercado Record que acaba de salir el 13 de septiembre tenemos el Forza Horizon 3 como me estabas contando The Rising 4 que está saliendo recién en diciembre tenemos Killer Instinct, el clásico de los fichines y también tenemos en exclusiva Gears of War 4 que está saliendo mundialmente el 11 de octubre una gran apuesta porque aquí se están probando juegos que todavía no han salido todo lo que está para probar acá es todo juego fresquito Lucas, Lucas trabaja en videojuegos está todo el día en Xbox todo el día con la Xbox al lado la chance de jugar todo el tiempo llega a su casa Lucas ¿y qué hace? Sigo jugando Ah, es un capo lo envidiamos todos él tiene el trabajo que todos queremos tener él juega de día y juega de noche Seguimos aquí en Argentina Game Show esta vez estamos junto al hombre que hizo posible todo esto estamos hablando de Walter Costa Bell Walter, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muy bien tenés razón, pero la verdad que estoy muy contento felices porque salió todo muy bien vemos también a toda la gente disfrutando del evento y eso la verdad es una súper satisfacción para nosotros y si bien es un gran esfuerzo de todo un equipo de trabajo que puso todo por tener en la Argentina un evento de nivel internacional más allá de una inversión económica de apoyo de las marcas de tener que vender entradas para que todo esto sea posible hay que tener muchas ganas hay que tener pasión por tener un evento bueno que la gente lo disfrute, que se haya feliz sé si pudieron notar la cantidad de contenido que hubo no solo en los stands, sino la oferta en el escenario fue muy amplia fuimos con una agenda difícil de cumplir porque todo lleva mucho tiempo y mucho espacio pero hubo para todos los gustos todo eso se logra con mucho esfuerzo, dedicación pero también con ganas con ganas y lo que yo siempre digo debe ser porque soy muy futbolero con mucha pasión desde que vos arrancaste a negociar hasta que pudiste meter todos estos adentro ¿cuánto tiempo pasó? o sea, ¿en qué momento arrancaste a armar todo esto que tenemos atrás? bueno, aunque no lo crean esto empieza vamos a decirlo de esta manera la tercera edición de Argentina de Emshow para nosotros empieza el día martes nosotros terminamos hoy mañana descansamos terminamos de desarmar y el martes arranca la tercera edición nosotros ya tenemos decidido cómo va a ser la próxima en qué lugar todo y iniciamos esa negociación ¿podemos decir Walter que hay una tercera edición entonces? o sea, ¿el martes ya se ponen a laburar en la del año que viene? septiembre de 2017 la tercera edición de Argentina de Emshow bueno Walter, muchas gracias felicitaciones por todo esto y ya estamos todos esperando la tercera edición ya lo confirmó él, ya lo dijo hay tercera edición septiembre del año que viene gracias seguimos en los pasillos de Argentina de Emshow esta vez en el stand de HyperX nombre y cargo como decían en un viejo programa José Luis Fernández y bueno estoy en la parte técnica de Kingston y HyperX hay un rumor que dice que nuestras máquinas bootean mucho más rápido y que son mucho más veloces a la hora de jugar si ponemos un SSD HyperX tiene toda la línea de SSD esos ya están todos lanzados tenemos Fury tenemos Savage y Predator Fury es la línea de entrada tenés el Savage que tiene todo un diseño rojo muy bonito que es el digamos el de mayor performance dentro de lo que es interfase SATA que es el mismo conector del disco rígido y después tenés el Predator que es directamente PCI Express es una placa que va como como si fuera una tarjeta de video digamos que es el de mayor velocidad ¿Cuáles son las alegrías que podemos poner en nuestras PCs para jugar felices? Acá en AGS este fin de semana estamos mostrando en exclusiva un nuevo producto que es el teclado HyperX FPS Alloy y también un headset nuevo de la línea Cloud que es el Cloud Stinger son dos modelos nuevos que todavía no se lanzan en Argentina tienen fecha para el 24 de octubre próximo se prenden las teclas maestro esto quiere decir que vos estás jugando a la noche sabés dónde estás poniendo el dedo esto quiere decir acá hay una cruz que ya tiene otro color tiene una textura ¿ves? ahí se puede tocar que tiene como otra textura o sea si vos estás mal de la vista solamente al tacto ya sabés dónde hay que tocar este teclado es el amor permiso ¿tienes algo enganchado? no, para no, para te lo voy a romper está al revés ¿estuviste bailando Jackdash? ¿sí? ¿moviendo los pelos? un baile, un baile ¡Gracias!